Bienvenidos a esta seccional sección en la cual tenemos a Deschipando KenesKennen donde nosotros les hablamos de la vida y obra de los personajes más fascinantes, más sensacionales, más asombrosos de los universos, cómics, cine, fantasía, libros, donde sea. Y en esta ocasión les vamos a hablar acerca de... Del mismísimo Wolfgang Wussy Winks, mejor conocido en español como Paco el Flaco, su ocupación es un... pudo haber sido una mente criminal maestra, pudo haber sido un agente del Buró de Investigación Nacional o el NBI, su estado civil es soltero, no se conoce a ningún pariente cercano, su grupo de afiliación, él insiste en que pertenece al NBI, su base de operaciones es en Acme City. Su primera aparición fue en Police Comics número 13 de Quality Comics, él tiene una altura de 1 metro con 60 centímetros y un peso de 133 kilogramos, sus ojos son azules y su capello es negro, y entre sus poderes y armas se encuentran... El encantamiento de Zambi hizo a Winks invulnerable de cualquier daño, el hechizo también invocaba automáticamente a las fuerzas de la naturaleza como rayos y vientos huracanados para atacar a cualquiera que intentara atacarlo. Aunque estos poderes eventualmente se fueron desvaneciendo, el hechizo tuvo el efecto de alargar la vida de Winks, ya que casi no ha envejecido en las últimas 4 décadas. Aunque es predominantemente torpe, es un carterista consumado y ocasionalmente ha podido ganar combates mano a mano, aunque la mayoría de sus victorias se deben a golpes de suerte, la cual también le ha permitido descubrir pistas necesarias para que Plastic Man pueda resolver sus casos. Su historia es... En su primera aparición, Goosey es un ladrón de poca monta, que es recompensado a través de un hechizo que hace que las fuerzas de la naturaleza lo protejan, cada vez que está en peligro. Historias posteriores ignorarían esto, y Goosey simplemente se convirtió en el inepto asistente de Plastic Man. Su personalidad se basa en el comediante Luke Costello, mientras que su apariencia se basa en Hugh Herbert. En un origen alternativo que le dieron, era un agente extremadamente competente e inteligente, el cual lo llamaban Cobra Verde, cuya, sus únicas rarezas que tenía era la forma excéntrica en la que vestía y la tendencia que tenía a robar equipos de oficina. El último que tiene con Plastic Man, son atrapados en un locker, y debido a que estaban ambos heridos de las heridas de Plastic Man, la sangre emana una especie de solvente, un olor, que hace que Goosey quede dañado mentalmente de poca. De ahí viene el de Goosey. Entonces, actualmente parece que ha vuelto a su origen normal, o sea, en el que sí era un carterista, y en el que siempre fue un criminal. Oigan, ¿quién pone estos orígenes, eh? Y con eso terminamos esta sensacional sección de Destripando Ken Es Ken, en el cual nosotros también les podemos preguntar si les gustan estos orígenes, déjenos en los comentarios, porque al parecer nadie ve estos videos Destripando Ken Es Ken. Gracias por estarnos viendo.